Muchas gracias General Han, embatador Salud y doctor Peña por la presentación. Bueno, en estos minutos, tenemos 20 minutos, ¿verdad? Vamos a hacer un paneo sobre las empresas chinas en Argentina. Primero vamos a decir que en el año 2008 el gobierno chino envió un documento llamado Documentos sobre América Latina y Caribe, donde el gobierno chino instaba a las empresas, a las entidades, a las corporaciones, a los ministerios, a todas las entidades chinas, a insertarse en América Latina, comercialmente, culturalmente, en todos los aspectos de la vida humana. Luego, en el año 2015, hemos asumido una asociación estratégica integral con China. Este es uno de los escalones más altos donde clasifica a China la relación con las empresas. con los países. Y luego vemos que China plantea proyectos de cooperación de acuerdo a los dictados del presidente Xi Jinping, clasificados como 1 más 3 más 6, donde 1 es la cooperación de China en nuestros países. Los motores de esa cooperación son el comercio y la inversión en las finanzas. Y las áreas son energía, agricultura, manufactura, infraestructura, etc. De los últimos dos años, estamos hablando de un gran déficit en nuestro balance comercial con China. Importante déficit. Como decía recién, en el embajador Saduz, no le podemos endilgar toda la responsabilidad de China, sino que la parte, gran parte de la responsabilidad de este déficit, la tiene el empresario argentino. Hace unos meses, el embajador Diego Guelardo, el embajador nuestro en China, vino al país y en una reunión con la empresa de ellos, les dijo, señores, hay que salir de la zona de confort, hay que salir a la zona de confort, hay que moverse de China. Y recientemente dijo también, China es un vergel de oportunidades, que no estamos aprovechando. Es verdad que de las 900.000 empresas que tenemos en el país, el 90% son pymes. Y con esas limitaciones que tienen las pymes, de capital, de personal, técnicos y demás. Pero el esfuerzo hay que hacerlo. Y empresas que tienen miedo al mercado chino, deberían buscar la forma de hacer una cooperativa de exportación. La fundación del Banco HBC, por ejemplo, junto con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, se encargan de ser consorcios de exportación, empresas que producen el mismo producto o muy parecido, y integran 7, 8, 9, 10 empresas, y estas empresas contratan a un licenciado en Comercio Internacional y él es el que se encarga de hacer los negocios con China. A que sea un poco imaginativo. ¿Qué importamos de China? Bueno, hoy en día ya no es solamente soja. Portamos un menú de productos interesante. Aquí no están todos los productos, está la mayoría de los productos. Y no todo es soja y no todo es vino. Hay vacunas, productos farmacéuticos, alimentos para mascotas, pisos de goma no direccionales, el menú de productos es realmente amplio. El gobierno chino ha hecho ya la tercera reducción de derechos de importación desde diciembre del 2017. En diciembre del 2017 hizo la primera, en julio del 2018 hizo la segunda, y ahora en enero hizo la tercera. Muchos de los productos que están gozando de esa rebaja de derechos de importación son productos que nosotros podemos exportar, como los que están aquí en este listado. Hay pocas empresas argentinas en China y de las pocas que hay, también pocas son empresas grandes. Podemos nombrar a Alcor, Biogenesis Vagó. Biogenesis Vagó es una empresa que es un modelo de relación argentino-China, porque ha puesto en China una planta de producción de vacunas antiactosa en sociedad con la empresa china. En China van a producir 4 millones de dosis de vacunas y piensan ir a un segundo proyecto duplicando esta cantidad. El Banco de Nación Argentina tiene una pequeña oficina, que es un comienzo, en el futuro piensan instalar una subcursión en China. Y la primera empresa, Indelval, es una empresa notable. Ellos le están importando pisos de goma, no direccionales. Son pisos que se utilizan mucho para cubrir, sobre todo los pisos de los hospitales, sobre todo. Son pisos que, por el tipo de goma que tienen, no acumulan bacterias. Se han cansado de vender estos pisos. ¿Qué es lo que tiene el original, además de que no es un producto tradicional? Que Indelval tiene que importar el caucho del sureste asiático, producirlo y volverlo a exportar una vez hechos estas alfombras de goma. Y está ganando licitaciones en hospitales de China, frente a empresas de Alemania, de Francia. Tienen, por supuesto, un secreto de fabricación. Muchas veces han venido delegaciones chinas a hablar con ellos. Y después te dicen, ¿podemos visitar las fabricas? No, la universidad es la fabricación. Bien, pero en Argentina tenemos 65 empresas instaladas. Como dijo el embajador Saldú, tenemos alrededor de 200.000 ciudadanos chinos aquí. Y empresas, llamar empresas, alrededor de 65. Este listado que está aquí, son algunas de ellas, son empresas del grupo, del sector agrícola, frigoríficos, petróleo y demás. Así que tenemos empresas de varios sectores. Tenemos ya 13 marcas de vehículos chinos que están circulando por nuestras calles. Además de las marcas que están allí, tenemos una marca de vehículos eléctricos que es BID, 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 your dreams, de larga y de gigadé, que pronto van a fabricar colectivos de 12 metros de largo en Salta, colectivos eléctricos. Y los autos de BID son también autos eléctricos. En el sector financiero, tenemos al banco ICDC, y el doctor Pérez Mariciano se va a desplayar en el tema. Y tenemos un banco que es el China Deberon Bank, que en realidad no tiene la representación oficial en Argentina. Tiene lo que ellos llaman un equipo de trabajo, de 5 o 6 ingenieros que tienen una oficina en Puerto Madero, y tratan de ver qué posibilidades hay de proyectos de inversión que necesiten financiación. El Banco de Desarrollo de China hace una sindicación con el Eximam Chigno y otros bancos, y consiguen la financiación para estos proyectos. Y se ha anunciado oficialmente que el Banco de China, que es el banco más antiguo de China, está en vías de instalar su sucursal en Argentina. Y hoy tuvimos la noticia de que el China Deberon Bank ha cerrado con las autoridades argentinas la financiación por 280 millones de dólares para las obras de renovación de la línea rota. Así que es una buena noticia y una acción más de China Deberon Bank. En telecomunicaciones tenemos dos empresas importantes. Huawei, que la conocemos todas por los celulares, y no es el negocio único y principal de Huawei. Huawei vende principalmente equipamientos para las centrales telefónicas. Huawei es una empresa mayormente privada en China. En cambio, ZTE es una empresa que pertenece al Estado. En Argentina, Huawei se ha desarrollado mucho más que ZTE. Todo el mundo conoce los celulares de Huawei. Y ambas son proveedoras de las centrales telefónicas. En el sector petrolero, tenemos a la China National Optional Company, que se asoció con Bridas, y ambas forman parte de Pan American Energy. Le compraban toda la operatoria British Petroleum, y también ESO, que ahora se llama Axion. Pan American Energy es el segundo productor nacional de petróleo del WLBF, y uno de los principales exportadores. Le va realmente muy bien. Y Sanopet, que en realidad es la mayor empresa petrolera china, también en una operación importante en el sur y en Mendoza, le ha comprado toda la operatoria occidental petróleo, y el año pasado, o en anteaños, se comentaba que iban a vender la operación en Argentina, no estaban muy contentos de cómo funcionaban los negocios. Probablemente, probablemente, es una titulación muestra, porque le faltó el socio local, el socio local que tuvo China National Optional Company. Obviamente, todos los países tienen una cultura de negocios diferente, y siempre es bueno tener un socio local que a uno lo leen. Y después tenemos dos pequeñas empresas más, Petro P y JHP, que tienen algunas pequeñas áreas en la zona de Mendoza. En Tierra del Fuego tenemos una cantidad de ensambladoras de productos electrónicos. TCR es la mayor fabricante de televisores en China. Carrier, que es una empresa americana, fue comprada por una empresa china. Han pasado a Joguina también a sus televisores. Y desde que se instalaron estas empresas en Tierra del Fuego, hay pleno empleo en Tierra del Fuego. Yo tengo un amigo que tiene una pequeña estancia cerca de Ushuaia, y un día nos encontraron y me dicen, mira, estoy preocupadísimo, no tengo peones. Tenía tres peones y los perdí. ¿Cómo? Dice, patrón, no vamos a trabajar en la electrónica. Dice, nos pagan mal y estamos bajo techo. Así que ha traído mucho trabajo para Tierra del Fuego. Sé que últimamente la cosa no andaba tan bien, pero de todas maneras fue un desarrollo muy importante el que se haya instalado estas empresas en Tierra del Fuego. Atrajo también a trabajadores de otras provincias. En el sector agroganadero tenemos primero a Costco International, que es la mayor empresa de alimentos y bebidas de China. Un gran distribuidor de alimentos en China. Y compró localmente a la empresa Nidera y a Nobre Q&A. Eran dos grandes exportadores de cereales. Ahora Costco, después de Cargill, es el segundo exportador argentino de cereales, entre ellos por supuesto soja, maíz y otros productos. La Mural de China es una empresa formada por chinos que viven en Argentina y chinos que han venido de su país, que compraron este frigorífico en corriente, que era un frigorífico que estaba cerrado y ahora no han reactivado. Y Forison Group es un grupo importantísimo de frigoríficos chinos que han comprado estos cuatro frigoríficos que están listados aquí. Compañía Central Pampeana es una cosa interesante. Es una empresa china que se ha asociado con un señor argentino que es especialista en carnes, formaron esta sociedad y se constituyeron el tercer exportador de carne de Argentina sin tener frigoríficos. Ellos hacen producir la carne, de acuerdo a lo que necesitan, a tres frigoríficos argentinos y son los exportadores. Se viene la trazabilidad. Hay una empresa, CCIC, que está en Argentina y que nos ha informado que el consumidor chino quiere saber qué consume. Y para eso necesita que los productos y alimentos y bebidas lleven en lo posible el código QR. Y eso lo está haciendo Uruguay con casi toda la carne que exporta China y lo está haciendo Chile con casi toda la fruta que exporta China. Con el código QR y con este sistema de trazabilidad, el consumidor puede saber, primero, si el producto es legítimo, si no es una falsificación. Segundo, cuándo fue producido, en dónde, en qué campo, cuándo fue sacrificado el animal, por qué frigorífico, en qué época. Tiene toda la información sobre el producto que va a consumir. Luego tenemos en Jujuy, la China Tobacco International Company, que es una empresa estatal china, que ha seleccionado nuestros trabajos, que es más parecido al tabaco chino, que es un tabaco virginia, que se produce en Jujuy. Han instalado una oficina y han prometido, en el futuro, hacer una planta de procesamiento de tabaco en Jujuy. Oro Esperanza Agro es una empresa de China, que es la única que yo conozco que ha comprado campo, directamente para producir en Santiago del Este. Shandong Gold es la principal empresa de oro de China. Compró el 50% de la mina veladero, asociada con Barricol, y han formado la empresa minera Andina del Sol. Es una gran inversión de esta minera china. Y la China Metalurgical Company, hace años, que tiene la concesión de lo que era el PASAM, la minera Sierra Grande, Río Negro, ha invertido más de 30 millones de dólares para modificar y modernizar todo el sistema de carga del mineral de hierro a barco. El mineral de hierro tiene algunos bailarines en el precio internacional y ha habido meses que esta minera no ha podido embarcar porque realmente no tenía demanda internacional. Pero es una inversión muy interesante. Esta mina del PASAM estuvo muchísimos años cerrada porque las acerías argentinas no la querían porque el mineral de hierro es un mineral impasámico, el mineral Sierra Grande, tiene algo de fósforo, lo cual hace que el acero que se produzca no tiene la rigidez que debía tener. Pero los chinos han encontrado la forma de mezclar este mineral de hierro con otros minerales de hierro y lo pueden usar perfectamente. Las cuatro empresas que están abajo listadas están interesadas en nuestro litio. Ustedes saben que en Argentina en estos momentos produce el 22% de todo el litio que se produce en el mundo. Y hay planes del sector minero oficial de que en el futuro nosotros seamos los productores del 50% del litio que se produce en el mundo. Bolivia, Chile y Argentina tenemos grandes yacimientos del litio. En el sector pesquero, en Mar del Plata hay tres compañías pesqueras legales que están produciendo, están pescando merluza, meru, orvina y exportan a China y a España. Estas empresas son buques factoría, o sea que una vez que llegan a Puerto el producto ya está congelado. En obras de infraestructura tenemos la China State Construction Engineering que se asoció con la Local Green y han ganado la licitación para repavimentar 600 kilómetros de la Ruta 5 que es la que va a la Pampa. La China Machine Engineering está haciendo toda la renovación. Esta es una obra monumental y necesaria. La renovación del perro patrío que tenemos aquí. Todos los productos para exportación del noroeste argentino ya de Jujuy vienen por camión a los puertos de Puerto Granada. Es algo totalmente inconcebible. El camión transporta 35 toneladas. Una formación ferroviaria puede transportar 1.400 toneladas. Cuesta más traer un producto del norte al puerto de Buenos Aires que el flete a China. O sea, no tiene sentido. O sea, que esta obra es fundamental para el país. Son casi mil kilómetros. Están renovando vías, comunicaciones, señales. Todo lo necesario para que funcione muy bien este ramal ferroviario. La empresa CMNC es la que se va a encargar después de muchas dilaciones y renegociaciones de hacer la nueva central nuclear en Lima cerca de las centrales nucleares que ya tenemos allí. Y China Power está construyendo en Jujuy a 4.000 metros de altura el parque solar Cauchari. Va a ser el mayor parque solar de toda Latinoamérica. Va a tener 1.200.000 celdas para producción de electricidad. Es tan importante el parque solar Cauchari que una vez que esté terminado y que esté en funcionamiento le va a reportar a la provincia de Jujuy 50 millones de dólares por la venta al sistema interconectado nacional del excedente de energía que Jujuy no utiliza. Así que la inversión realmente es importantísima. Y en el sur tenemos varios parques eólicos aprovechando los vientos fuertes que tenemos en nuestra Patagonia. Hay la empresa Jujuy con dos socios locales que están haciendo las represas hidroeléctricas en Santa Cruz que van a aportar casi el 5% del consumo nacional de electricidad. La China Harbor Engineering con la empresa Servi Magnus que es del grupo Román hizo el dragado de canal de acceso al puerto de Buenos Aires y después tenemos algunas otras pequeñas inversiones como la de Pony que es una fábrica de zapatillas en Buenos Aires. Aparte de las inversiones tenemos cada día mayor cantidad de hermanamientos. El primer hermanamiento fue entre la ciudad de Beijing y la de Buenos Aires que se hizo en el año 2001. tenemos la de Tianjin Rosario y la de Adrián Ibai Blanca. ¿Qué es esto de hermanamiento? Se reúnen los intendentes de las ciudades firman un convenio de ayuda mutua pero lo que tiene interesante es que después se producen visitas mutuas y esto va provocando un clima de amistad y seguramente de negocios. Entonces es interesante lo cultural traen los negocios y los negocios también traen un aumento de las cosas culturales. Bueno, esto es la estación de exploración espacial china. Se han escrito páginas y páginas a favor y en contra. Yo lo que tengo que decir es que la fabricación de militares en la Argentina también tenía construcción de heladeras y cosas de uso doméstico y los ingenieros trabajaban para estaciones militares. Entonces aquí se habla de que los ingenieros que trabajan en esta central dependen del ejército. Bueno, así son las cosas. Dos horas cuarenta por día científicos argentinos pueden usar las instalaciones de esta estación espacial para fines científicos. O sea que tienen la posibilidad de aprovechar lo que le ofrece la central. Por último me quiero referir al turismo. 120 millones de chinos han salido en últimos años de China para hacer turismo en el exterior. Es verdad que la mayoría se ha quedado en la zona. Tailandia, Singapur, Malasia, Indonesia, Vietnam, Australia, Argentina. Pero a Estados Unidos entraban casi dos millones de turistas. A nuestro país vinieron entre 40 y 50 mil nada más. Cuando vienen los turistas chinos salen. Pero primera vez quieren visitar Estados Unidos. Los chinos admiran a los Estados Unidos. El primer destino es Estados Unidos. El segundo destino es Europa. Y el tercer destino Latinoamérica. No viene solamente un país. Vienen Argentina, Brasil y Cuba o Argentina, Chile y Ecuador. Si nosotros no les damos la visa no vienen a Argentina y van a los otros dos días. Se ha mejorado en cuanto al otorgamiento de visas a los turistas chinos. Pero todavía el sistema adolece de algunos defectos. El Improtub es un organismo de promoción de turismo en Argentina que está haciendo publicidad en las redes sociales chinas y ya se observa un rebote de mayores consultas de las compañías de turismo en China acerca de las posibilidades de venir al país. Hasta ahora los destinos preferidos de los turistas chinos son Carafate, Ushuaia y Cataratas del Iguazú. Algún grupo que tiene algo que ver con el vino ha hecho la ruta del vino en Mendoza. Las playas no se las podemos ofrecer porque a los chinos no les gusta tostarse, les gusta tener la piel lo más clara posible. El noroeste todavía no ha sido del interés de China, Salta y Cucuy y bueno, veremos si en el futuro podemos... Quiero solamente una palabra sobre esta exposición. Este año se va a hacer por segunda vez la exposición China International Import Expo que es una exposición que por orden del presidente Xi Jinping se hace en Shanghai y es exclusivamente para productos importados. No va a haber ningún producto chino. ¿Y por qué? Bueno, el presidente Xi Jinping dice que tenemos que mostrar al mundo que no solamente exportamos, también importamos. Y hay una presión grande de las clases medias chinas que quieren comprar más productos importados. Alimentos, productos para distraerse, para entretenerse, calzado, ropa. Así que este año se hace por segunda vez la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional hace un gran stand, es muy barato para las empresas de Argentina están en el stand de la Agencia. Así que lo recomendamos. Muchas gracias. Gracias.